¡Hey! ¿Qué tal chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal de Powered14. Estamos aquí con mi primo y vamos a grabar un poquito cómo son nuestras vacaciones. Un vlog, vamos. Pero no es que atípico de que estamos allí en la playa, todo sexys, todo pros. Super sexy, ¿eh? Nada, nada. Y ya estás aquí como ven. Y, what the fuck, la batería que se está agotando. Y tenemos poco de grabación. Grabaremos lo que podamos. Un momento, un momento, ¿vale? Pasa. Y estábamos esperando aquí a comprar unas xuxas. Xuxas para hacer marretos. Marretos, marretos. Xuxas de ratos. Que sería una en plan Black Ops. Y me iba a comprar la segunda de las de estos, de las, ¿cómo se llama? Atrapa el sabor. Que te cuestan dos euros si están aquí, justamente. Las tengo aquí a mi lado. Pero está cerrado todo. Y nos vamos a un mini parquecito. Y nos vamos a un mini parquecito. Sal paloma, sal paloma. Guau, es que, no sé si, vale, sí, se me bebe ya. Es que, mira, mira, yo con las palomas, yo con las pamolomas, yo con las paplomas. Bueno, pues, es esto todo el parque. Y nos quedaremos aquí, ya están allí la xuxería. Y estamos, creo que, a treinta y pico de grados, ¿no? ¡Talor! ¡Fu, oye! Y hay agua a mi lado. Hay agua al lado. Estoy perdiendo. Yo también, yo soy. Es que me quiero poner en la sombra. A ver. ¿Dónde estoy? Bueno, pues, nos sentaremos allí. En esos banquitos allí. En esos banquitos. Mira todo lo que hay aquí de atrás. Y como no somos chiquitín, chiquitín, no iremos. Ay, pim, pom, ay, pim, pom. Ay, pim, pom, ay, pim, pom. Ay, pim, pom, pim, pom. Mira, lo vas a... Bueno, tenemos que hacer párcord extrem en el párcord. ¡Párcord extrem en el párcord! En el párcord, en el párcord. Hábracemos párcord y párcord, párcord, párcord. A ver, grava, ¿eh? El qué? El párcord extrem. El párcord extrem, el párcord extrem. Allí, allí, allí. Párcord extrem, párcord extrem. Párcord extrem, el párcord extrem, el párcord es catorce. ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh! ¡Dust parkour! ¡Dust parkour! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Dust parkour! ¡Me toca a él! ¡Le toca a él! A ver qué andró menos en hacerlo. ¡Ya! ¡Dust parkour! ¡Eso lo ha saltado! ¡Tramposo, tramposo! ¡Lo ha saltado ahora! Yo creo que he ganado yo, ¿no? He durado menos. A ver, ¿puedo música? Pon música. Llevamos tres minutos de grabación. Solo tres y esto durará cuatro. Y creo que no tiene que ser. Bueno, pues, yo creo que nos iremos despidiendo por aquí con una musiquita épica, con la de siempre. ¿No creo? ¡Desde el principio! Bueno, desde el principio. No sé si se me ha oído bien. Y nos iremos despidiendo por aquí ya. Era esto lo que os quería enseñar un poquito. Hoy no he subido vídeos. Bueno, sí, uno, creo. Minecraft, ¿no? No. No sé. No era guay. Sí, Minecraft, Minecraft. Y el otro día fui con el sitio 13. Lo que os quería decir es que mañana creo que no subo ningún vídeo. Y hoy creo que tampoco subí de más. Y el otro. Porque con el tema del verano, pues, pegamos un poquito pa' allá. Y no subió tanto. Eso lo dije en el vídeo anterior. Pero... Y yo creo que ya está, ¿no? Un poquito por aquí acabamos. Es que da rebote, creo. No sé si se oyera bien, ¿no? Ay, mira, un parque para perritos. Oh. Véselo, ¿eh? ¡Ay! ¡A vivir la vida! ¡Ay! Bueno. Bueno, gente. Pues lo iremos estudiando por aquí. ¿Con este? ¡Ay! ¡Que nos hemos dejado las montaníos! ¡Hostia! ¡La bebida! ¡La bebida! ¡La bebida! ¡La bebida! Sí, mirá. Un momento, un momento. Mira, mira, mira cómo corre este chaval. La bebida. Los euros corren. Aquí, un tendío. Nos habíamos comprado. Una paquete y otra pa' él. ¡Ey! Y, un momento. Bueno, me acuerdo que le he escribido para acabar. Bueno. Pues, gente. Nos vamos estudiando por aquí. Un beso. Un saludo. Mira qué calor hace. ¡Ay! Y... Y... Y adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!